Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Buen día mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar unas riquísimas pechugas de pollo en salsa de jalapeño. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo 3 pechugones hermosos que los vamos a hacer en filete, ya los tengo bien lavaditos, ya les quité también el pellejo, vamos a ocupar cebolla, jalapeño, aquí ya tengo el jalapeño en este recipiente topperware, una amiga me regaló este recipiente y quiero decirles que me los ha mantenido bien fresquecitos, vamos a ocupar mantequilla, aquí tengo pimienta con comino que ya la molí, así es como nos venden la pimienta con comino, pero aquí ya la molí y la puse en este botecito. También vamos a ocupar paprika, pimienta negra molida, pasta de ajo y media taza de crema pura. Estos son todos los ingredientes para preparar estas riquísimas pechugas de pollo en salsa de jalapeño. Como primer paso vamos a cortar las pechugas. Vamos a hacer en filete las pechugas para que se nos cosan bien. Bien, aquí ya los tenemos los filetes. Esto lo vamos a reservar y con estos huesitos podemos preparar sopa de tortilla. Ya aquí en mi página está el video de la preparación de la sopa de tortilla y nos queda riquísima. La verdad es de no desperdiciar nada, mis corazoncitos. Aquí ya tenemos fileteada ya otra pechuga y así voy a hacer con la otra pechuga. Aquí ya tenemos los filetes de pechuga. La vamos a sazonar. Le vamos a poner pimienta con comino. Vamos a ponerle pimienta con comino. Vamos a ponerle chile pimentón que es paprika. Le vamos a poner pasta de ajo que no debe de faltar en las comiditas. Ya en esta página ya está el video de la preparación de la pasta de ajo. Esto nos ayuda en las comiditas y nos quedan riquísimas. Vamos a ponerle sal. Ya le pusimos sal al gusto. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes. Les pide un aroma tan riquísimo. Esta pechuga con los ingredientes que le hemos puesto. Ahora la vamos a reservar y vamos a esperar que se conserve y que tome todo el sabor de estos ingredientes. Aquí ya tengo la cebolla. He cortado cuatro cebollas así en juliana. Porque la vamos a hacer sofreír ahí riquísima. Ahora también aquí ya tenemos el jalapeño. Ya le quité la membrana y ya le quité la semilla. Pero si usted es valiente, le puede dejar la membrana y le puede dejar la semilla. Y si también usted no come chile, la puede preparar también con chile verde dulce. Vamos a cortar. Vamos a cortar así el jalapeño. No le voy a poner mucho. Solamente le voy a poner cuatro chiles. Pero si a usted le encanta el chile, póngale más. Aquí es al gusto. Ya aquí ya lo tenemos cortado en tiritas. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a reservar también. Aquí ya tengo la cacerola precalentada con aceite. Ahora vamos a poner a dorar la pechuga. Vamos a poner los filetes. Han pasado tres minutos de tiempo. Le vamos a dar vuelta. Vamos a sellar estas pechugas. Primero las vamos a sellar. Han pasado otros tres minutos de tiempo. Ahora las vamos a poner en este recipiente. Porque le vamos a retirar esta agua que ellas mismas han sacado. Ahora las vamos a retirar en la agüita para que se nos doren bien. Vamos a volverlas a poner. Y vamos a esperar que se nos doren bien, que queden bien doraditas. Han pasado cinco minutos más de tiempo. No he dejado de estarlas moviendo a que me queden bien fritas, bien riquísimas. Así es que ya las vamos a ir sacando porque ya están bien fritas, bien cociditas. Las voy a ir poniendo en este recipiente. Ya aquí ya tengo la cacerola precalentada nuevamente. Le puse un poquito de aceite. Porque aquí donde han quedado todos los sabores de la pechuga, vamos a preparar la salsa de jalapeño. Le voy a poner una cucharada de mantequilla. Vamos a ponerle la cebolla. Le vamos a poner el jalapeño. Vamos a mezclarlo. Le vamos a poner pasta de ajo para que tenga un sabor riquísima esta cebolla. A mí me encanta el ajo en las comiditas y nos ayuda también en este tiempo al sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Esto tiene vitaminas, el ajo. A mí me encantan las comiditas con ajo. Y esto le da un sabor riquísimo a la cebolla también. Vamos a ponerle pimienta negra molida. Para que nos quede bien gustosita esta salsa de jalapeño. Usted le va a poner a su gusto, mi corazoncito, la pimienta. Vamos a ponerle sal. Ahora vamos a mezclar nuevamente. Les pido un aroma tan riquísimo que va a quedar de chuparse los dedos esta salsita de jalapeño. Vamos a esperar que se nos ablande bien la cebolla y que quede bien blandita. Han pasado ocho minutos de tiempo que no he dejado de estar moviendo la cebolla. Ya está bien suavecita. Ha quedado riquísima. Ahora le vamos a poner la crema. Vamos a ponerle crema. Y vamos a mezclarla. Esta comidita es riquísima y fácil de hacer. Es una bendición que tengamos apetito y disfrutemos estas comiditas. Ya aquí como la tenemos ya cocida, ya soltó su hervor. Ahora le vamos a poner la pechuga. Vamos a ir apartando aquí. Para que vaya tomando el sabor ya la pechuga con la salsita de jalapeño. Si usted quiere, mi corazoncito, le puede poner más crema. Aquí es al gusto. Aquí usted va a cocinar a su gusto. Esta es una opción, ¿verdad? Cómo se hacen las pechuguitas en salsa de jalapeño. Ya aquí ya todo está bien cocido. Ahora vamos a esperar que suelte un poquito el hervor y que se calienten las pechugas. Y ya estará listo. Ya pasó un minuto de tiempo. Ya la salsita ya está hirviendo. Ya estas pechugas de pollo con salsa de jalapeño ya están listas. Ahora las vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme cómo cocinando con él. Y vamos a servir esta riquísima comidita. Ha quedado de chuparse los dedos, mis corazoncitos. Prepárenla. Prepare estas pechugas y me cuenta en mi grupo de Facebook cocinando con el ISV. Vamos a ponerle dos pedazos de pechuga. Vamos a ponerle la salsita con jalapeño. Vamos a acompañar con unas papas doradas. Y aquí ya tengo las papitas bien doraditas y riquísimas. Vamos a acompañar con quesito rallado. Y así nos quedaron de riquísimas estas pechugas de pollo en salsa de jalapeño. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!